La ley del solo sí es sí y el Ministerio de Igualdad impulsándola ha conseguido primero cambiar la sociedad y veremos si modificar la ley. A mí me parece que el PSOE ha metido la pata terriblemente. Que primero apoyara la ley y ahora no la apoye por motivos electorales me parece brutal. Llevamos preguntándonos toda la legislatura si algo puede o no romper un gobierno de coalición. En España yo creo que la coalición de gobierno no se romperá. Creo que vamos a llegar hasta el final de la legislatura porque si no se ha roto todavía sería una bobada que se rompiera antes de unas elecciones. Creo que el movimiento feminista en su inmensa mayoría está a favor de modificar la ley y poner en el centro el consentimiento. Otra cosa es que nos esté faltando relato. Porque los sectores más conservadores y la derecha y la extrema derecha a las que jamás les ha importado la violencia contra las mujeres se están apropiando de la idea de víctimas. Es aterrador que el 20% de los españoles piense que obligar a la pareja a no tener sexo no debe ser castigado por ley. ¿Qué subyace dentro de la idea de pareja? La idea del hombre de que la mujer es de su propiedad. De que el cuerpo de la mujer es propiedad del hombre. Y por eso puede obligarla. Estás diciendo violar a mi pareja es lícito. ¿Lícito? ¿Por qué? Porque me pertenece. Ese es el problema. A mí que Vox haya ofrecido a Ramón Tamames en algún momento que sea candidato, que se una a su moción de censura, me parece divino. Me parece que es a estas alturas, en 2023, recibir el mejor retrato de la transición. Que en este momento, en una posible conversación, que yo me los imagino, Tamames, Abascal, conforma un retrato de lo que permanece de todo aquello. Me parece, como he dicho, divino. Tenemos que hacernos a la idea de algo. En este país va a acabar gobernando la extrema derecha. En este país va a acabar gobernando la extrema derecha. Antes o después. Acabará gobernando el PP. Porque en España hay una alternancia. Bien, el PP en esa alternancia pactará con Vox, que es la extrema derecha. Y quien pacta con la extrema derecha es extrema derecha. No nos olvidemos de eso. Y yo, no como feminista, como mujer y como madre de una hija, tiemblo ante la posibilidad de que gobierne el PP. Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, va sumando, como su nombre indica, yo espero que aglutine a todas las izquierdas. Pero me parece interesantísimo ver que es algo que desde mujeres que se definen y defienden el feminismo se haya echado a andar. Por supuesto, si hay ahí ánimos feministas y de izquierdas, la confluencia tiene que ser evidente. Para mí, Pedro Sánchez es un enigma. Su figura tiene algo que no me despierta empatía y que creo que le pasa a muchas personas. Quizás porque ha necesitado construir la imagen de un presidente sólido y algo lejano. Sería estupendo un presidente, pero sobre todo una presidenta, que aceptara los valores de los cuidados. La idea de estar cerca y de cuidar y la aplicar a la sociedad en general. Los medios de comunicación en España hemos sido los artífices de toda la podredumbre que se ha heredado y de la cual es fruto esta sociedad, donde las desigualdades son la base. Han tenido que llegar las redes sociales, han tenido que tomar la palabra a la calle y los medios de comunicación digitales que aparecen a raíz de las nuevas tecnologías, y ya estoy hablando de bien entrado en el año 2000, han tenido que llegar todo eso para que a los medios de comunicación se les caiga la cara de vergüenza. Porque por primera vez se ha dicho fosas, se ha dicho valle de los caídos, colgamuros, se ha dicho violencia machista, se ha dicho republicanos, se ha dicho el emérito roba, se ha dicho Juan Carlos de Borbón franquista, se ha dicho franco. Se han dicho un montón de cosas que no se habían dicho.